Bueno y hay buenas noticias para quienes aman y cuidan a los animales, sobre todo quienes se preocupan por su bienestar después de un accidente. La Prefectura del Guayas avanza con su unidad de rescate animal que día a día recibe incontables y alabanza. Conozcamos más en la siguiente nota. Por día recibe de 15 a 20 llamados este grupo de auxilio para los más indefensos y sin voz. Se trata de la unidad de rescate animal de la Prefectura del Guayas, que en año y medio de creación ha prestado ayuda en más de 9000 casos. Por ejemplo, fuimos hasta el suroeste, encontramos este simpático animalito que no podía moverse, había sido atropellado. Un vecino reportó la situación a la Prefectura. Lo llamé para que venga a eso, entonces le comuniqué a ella que ellos le iban a ayudar, pero que ella tenía que adoptarla, me dijo que sí, que ella le va a adoptar. Pues le habían atropellado a chicos que también se habían confundido con una piedra. ¿Cómo se enredó usted de que existe un lugar de rescate animal? Pues porque yo me he metido ahí en su página algunas veces para tratar de buscar algún animalito. Nos llamó la atención y la tranquilidad del perrito que se dejó socorrer. Lo mismo ocurrió con otro can a pocos kilómetros que según los vecinos se arrastró hasta un portal días antes. También fue atropellado. Necesitan que los rescaten, que los rescatan, porque ahí los mismos dueños hacen la patada, le echaban al caliente, no le dan de comer, tiene garrapata, ni siquiera lo mandan a un veterinario para que ellos se puedan recuperar. Los animales son llevados a una veterinaria que le presta el servicio a la Prefectura de Guayas, que cubre los gastos de atención y tratamiento. Nuestra unidad es la asistencia veterinaria a los animalitos callejeros, los que no tienen dueño y se encuentran en estado crítico. Normalmente nosotros traemos a los animalitos aquí a la veterinaria, se les da la atención y hacemos un compromiso con la persona que lo reporta o con algún familiar o conocido de ella en que lo adopte, ya que nosotros no tenemos refugio. Pero sí, la gente sí nos ayuda muchísimo dándoles hogar a los animalitos que recogemos. La mayoría de los pacientes llegan siempre porque fueron atropellados y abandonados en los bordes de las calles, afuera de las casas. Si ha presenciado o conoce de alguna emergencia en la cual los animales son las víctimas, llame al número de la Prefectura para reportar el caso, 0981-694435. Sin duda se trata de un proyecto solidario para los que son blancos de la insensibilidad, informó Enrique Muñoz. ¡Gracias!